SIEMBRA TELEVISIÓN MÁS CERCA DE TI SIEMBRA TELEVISIÓN MÁS CERCA DE TI Programa de Opinión con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo B que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de madres, padres o responsables. SIEMBRA TELEVISIÓN MÁS CERCA DE TI SIEMBRA TELEVISIÓN COMPAÑÍA ANÓNIMA no se hace responsable por los comentarios y opiniones emitidas en el siguiente espacio, los cuales son de absoluta y única responsabilidad del moderador, productor o público participante de dicho espacio. SIEMBRA TELEVISIÓN MÁS CERCA DE TI SIGA CON PROGRAMA ESPECIAL SIEMBRA TELEVISIÓN MÁS CERCA DE TI El folclor venezolano ha sufrido una de esas pérdidas irreparables, remediables, diría yo. Porque sorpresivamente me llegó la noticia, hace unas horas, de la muerte física del cantautor venezolano huariqueño de Santa Rita de Manapire, Félix Huarán. De verdad me echó doloroso cuando me dieron la noticia, casi no lo creí. Hablé con él hace unos días, como la vida, la vida depende de un hilo y doloroso. Quiero hacerle extender a todos sus familiares, hablé con Richard Huarán, familiar muy cercano, también cantautor venezolano. Los huaranes, como los conocemos, son todos cantautores. Y en enaltecía la dinastía de los huarán, desde allá, desde Santa Rita de Manapire, el municipio Juan Germán, el municipio Rondón, Juan José Rondón. Y un destacado cantante, compositor, autor de la cadena del chisme, es él. Él es el autor de la cadena del chisme que canta, Egarro Ramírez, que por cierto, está dentro de las tres canciones más escuchadas del mundo, a través de la tecnología, de todo lo que conocemos tecnológica, de música. De todo, a nivel del mundo, está entre las tres canciones de música venezolana. El autor, Félix Huarán. Félix Huarán, lo recordaremos para siempre, como Julio Pantoja, como muchos que se nos han ido, lamentablemente, trágicamente. Sufrió un accidente, bueno, aquí casi llegando a San Juan, saliendo de Cagua. Venía de trabajar, de sus compromisos artísticos. Y bueno, les deseamos todos sus familiares, fortaleza, solidaridad de parte nuestra, todo nuestro apoyo. Estuvo Félix con su familia acá, Jesús, con su esposa y su hijo pequeño. Estuvo unos días aquí en el hospital. El hijo menor tenía una complejidad. La superó y bueno, tremenda noticia, tremendo dolor. Así que, desde lo más profundo de mi alma, como amante de la música venezolana, más que como gobernador, como huariqueño, y estoy seguro todo el pueblo huariqueño, hoy siente tristeza por la pérdida de este cantautor venezolano. Vivirá entre nosotros. Le recordaremos por su música y un gran defensor de la música venezolana. Y yo quiero, porque bueno, iniciando esta actividad, aquí tenemos una cantautora, que además lo vamos a hacer en homenaje a Félix Guarán. Que llegue donde esté Félix Guarán. Se la dedicamos, pues, como huariqueños y huariqueñas. Que viva Félix Guarán. ¡Adelante! Muchísimas gracias. Bueno, este es un tributo a uno de los grandes compositores que hoy posee el huarico como lo es. Félix Guarán, huariqueño, y que ha ayudado a muchos artistas que nos estamos iniciando en esta dura carrera como lo es el folclor nacional. Y para mí es un honor. Voy a hacer este popurrí en tributo de Félix Guarán y de todos los artistas folclóricos que hoy también nos embarga este luto. Y bueno, tenemos el corazón dividido entre felicidad por grandes cosas que estamos logrando. Y bueno, esta lamentable noticia, Francesca Santaella en esta oportunidad le rinde tributo y agradecida por la oportunidad. Vámonos, maestro. 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 unwilling y altos sabaneros. Y vuelve la garza blanca, vuelve la garza blanca, junto con los aguaceros Aunque me cueste la vida, prenda querida, conmigo tu cariño Aunque me cueste la vida, prenda querida, conmigo tu cariño Cariño que le robe a aquel jardín florecido, porque tú sabes que fui jardinera de tu lirio Al jardín de tus sabores me conduce tu cariño Prendido como dos broches, como dos broches prendidos, me quedo en esos palmares y sufrir es mi destino Pero contenta y feliz porque tengo tu cariño Yo no lo niego que te quiero todavía, porque es profundo el amor que te entregué Me duele mucho renunciar a lo que quiero, pero no puedo voltear el mundo al revés En el camino de la vida hay mil tropiezos, que a cada paso peligramos al caer Yo que contigo miraba todo distinto, era bonito soñar cuando te encontré Las mariposas que volando dibujaban, esa alegría que me dabas, se fueron a otro rosas Y las palmeras que bailaban con la brisa, simplemente se marchitan porque conmigo no estás Tantos recuerdos cariño, tantas promesas vividas, que en el olvido por siempre se quedarán Me quedo sola, solita, porque sobran las razones y a tus errores le pones punto final Muchísimas gracias Gracias Francesca Bueno la voz de Francesca que es la voz del llano para Félix Guarán Así es Bueno mi reconocimiento Y saludo a todos mis colegas, yo también formo parte de esta gran institución, el Hospital Israe Renores Balsa Correcto, bueno que bueno pues, que vienen una de ustedes, gracias Francesca Y gracias al conjunto musical Bueno Quiero saludar también, aquí tenemos algunos médicos especialistas Amigos y amigas todos Aquí está la doctora Marjuri Errada, jefa del servicio de la unidad de cuidados intensivos neonatales Vaya mi saludo Al doctor Miguel Ángel Ramos, jefe del servicio de traumatología Doctor Don Amogado Aloncesto Gran amigo, mi hermano de hace años No me puede dar un dolor porque lo estoy llamando Me decía, tú no tienes nada La edad, la edad doctor ¿Todavía corre, todavía trota? No, trotaste en el maratón Estaba en otro maratón, mejor que Hicimos un maratón nocturno, muy bueno Ah, no, pero me he dicho, sacamos permiso ¿No estaba Jesús? Ah, Jesús no le da permiso Un maratón muy bueno, más de 300 creo, 300 corredores Yo lo digo porque Miguel Ángel corre ahora más que un carajito ¿Eh? Qué bueno Bueno, mi saludo también a la doctora Lamar Marcano, jefa del servicio de cirugía A la doctora Eglis Calle, jefa del servicio de pediatría Al doctor Walter Ciarroche, jefe del servicio de anestesiología Doctor ¿Cuántos años era aquí? No es cuando Al doctor Manuel Ramírez, jefe de posgrado de médico hospitalario Manuel era el pediatra de los chiquiticos, ya está más grande que yo, Manuel Qué bueno Doctora Gilma Sequera, jefe del servicio de otorrinología Ah, me salió Doctor Jacob Oyer, jefe del servicio de oncología Nos dio una buena explicación Gracias por estar acá, uno de los mejores especialistas Estuvimos con la unidad de quimioterapia Ya vamos a hablar de ello Y además darle, como estamos en vivo, bueno, la información A todos los pacientes Que fue una necesidad, fue una solicitud Francis insistía, Jesús insistía Y yo le dije, bueno, como están insistiendo El que insiste, insiste Que persevera, el que persiste Consigue los logros, los objetivos Persistir, persistir siempre Bueno, también saludo a la doctora Lacey Castrillo, jefe del servicio de dermatología sanitaria Un saludo, doctor A la doctora Yuraima Ramos, jefe del servicio de diabetología Esto tiene que ver mucho con lo de las diabetes, ¿verdad? Correcto Doctora Rocío Arrioja, jefe del servicio de dermatología y banco de sangre Un saludo Doctor Julio Rodríguez, jefe del servicio de gastroenterología ¿Cómo estás, Julio? Doctor Omar Álvarez, jefe del departamento de cirugía Doctora Marinela Bastida, jefe del servicio de radiología Doctora Doctora Leida Coromoto, jefe del servicio de sala de parto Doctora Yu Heidy Hernández, médica patóloga Doctora Cristal Rodríguez, cirujano general Doctora Erlinar Urbaneja, jefe del servicio de medicina paliativa La doctora María Jesús Romero, jefe del servicio de terapia intensiva Y la doctora Raúmaris García, jefe de la sala situacional Bueno, yo tenía tiempo que no veía tantos jefes de servicio Vaya mi reconocimiento, mis felicitaciones Mi agradecimiento Por encima de las dificultades, de las complejidades Mi agradecimiento Porque siempre recibo la percepción del pueblo Sobre el trato, la atención A ese mismo pueblo que viene Con las dificultades que tenemos al hospital Confía en el hospital Y no confía en la infraestructura Que tiene muchos detalles Porque a veces hay una equivocación No, yo no confío en ese hospital No confía en la infraestructura Tienen problemas, falta el aire acondicionado Que se yo Pero cuando la persona dice Yo confío en ese hospital Es porque confían los médicos y médicas En el personal, en el recurso humano Y eso es valioso Siempre hay que tener eso en cuenta No las condiciones Porque cuántas clínicas no hemos visto De las mejores condiciones Y no hay el recurso profesional Especialista que lo tenemos acá Porque lo tenemos acá Son años de trabajo Años, años de preparación De formación De profesionalismo Y entonces cuando la gente dice Yo confío en ese hospital Me lo decía el doctor Boyer ¿Ve? No, yo me voy para Caracas Y el doctor dice Pero yo soy el que veo en Caracas Anda para tenerte en San Juan Es la percepción Y del equipo que se va haciendo Cada día más En la atención del recurso Una meta, una deuda que tenemos Lo dije cuando venimos a entregar Hace unos días La unidad de emergencia De adultos, de pediatría Estamos haciendo esfuerzo Por arreglar Culminar Los ascensores Que parimos allí Bueno y muchas otras cosas Le digo a Jesús Vamos poco a poco Yo asigné Como especie de unos padrinos Pero para que me ayudaran Como equipo Que no fuera solo un tema De salud La autoridad de salud No está porque está reunido En este mismo momento Con la ministra del Poder Popular Para la salud Y yo me dijo Bueno ahora voy Y no anda Anda que nosotros Un equipo Y ya está allá Con algunos temas de salud Para el estado Para con el estado Y entonces bueno La necesidad pues Porque es complejo Complejo A otros A otros estados Nuestro estado Guarico Tienen una posición Geográfica Que no solo el hospital El hospital de Calabozo Podríamos decir Que es hasta más grande En infraestructura Que el de San Juan El de Valladapasco Es similar Solo tenemos Cinco grandes hospitales El de Sarasa Que es el más nuevo Ahora con complejidades Igual que el de Altagracia Que creo que es el más pequeño De los cincos Los cincos grandes Pero también tenemos En cada municipio Un centro de salud Del estado Aquellos viejos Ambulatorios Que ahora son Clínicas populares En el nuevo sistema En la nueva codificación Pero también tenemos Los CDI Las salas de rehabilitación Los consultorios Médicos populares Los consultorios De barrio adentro Las clínicas bolivarianas Bueno Es un solo sistema De salud Que además Tiene varios componentes Lo hablamos Jesús una noche Hasta como a la una De la mañana No solo La infraestructura Es el recurso humano Son los equipos La dotación Son los fármacos Y sobre esta dimensión Distinta A los años del pasado Sin la justificación Sin el pero El bendito pero No es por el pero Pero bueno Nos agredieron muy duro Con el tema Del bloqueo De las sanciones Y afectó mucho A este sector La descontextualización Y desvalorización Del sector económico Permitió La caída abismal Del poder adquisitivo De los sueldos Y salarios Y de allí De una serie De servicios Como los hospitales De cirugía Los HCM Pues hospitalización Cirugía de maternidad Que derivaba De los seguros Y llegó Es un momento Que entonces Migró Para los hospitales Y si aquí Se atendía Que se yo Un ejemplo 5 mil personas Al mes Pasó a atender Casi 10 mil Y eso también En los beneficios En el servicio De los fármacos Porque descontextualizó Mucha gente Pensaba Es que es mentira Los bloqueos Es que es mentira Las sanciones Por allí Comenzó El de Barajuste Sobre Bueno Algunos que la pidieron ¿Para qué? Para hacernos daño Pero también No conforme Con esto El tema De la inversión Social Con el área De salud De presupuestos Que estaban asignados Directo A los ministerios En este caso El ministerio De salud O a las gobernaciones Yo lo decía Hace unos días Que fácil es Que un gobernador Se sentara aquí Con 200 millones De dólares Al año A mí Que no me han dado 6 en los 6 años Que yo tengo Imagínense Guarico Dejó de percibir Cerca de 1400 A 1500 Millones De dólares Que iban A inversión Para salud Inversión Para vialidad Inversión Para educación Inversión Para la economía Inversión Para el tema Tecnológico Poco decimos Esto Yo no lo digo Para justificarme Para no venir No es que no reclamos Los ascensores Por esto Es que no reclamos El piso Por esto Pero también Lo digo Para descubrirle Ellos que de una O otra manera Apoyan acciones Que van de espalda Al país Porque eso es Ponerse de espalda Al país Lo decía La salud No tiene color político Bueno Nos toca a nosotros Parir Por eso aplicamos Otros métodos De trabajo Que además Rompiendo con la cultura De la gobernanza De los años anteriores Nos permitió buscar Otros métodos De realizar las cosas Administración directa Con el personal Bueno Haciendo Mucho con poco Y no solo acá Cuando yo Me puse la tarea De rehabilitar Todas las unidades De emergencia De los hospitales De Guarico Bueno Lo hicimos No voy a querer Yo rehabilitar Todo el hospital Ah no Pero me voy a concentrar También en el hospital ¿Qué es importante? Que es importante Porque esto presta Un servicio Aragua San Sebastián San Casimiro Barbacoa Camatagua Todo eso Terminan aquí La misma villa de cura Por ejemplo Y más cuando Tenemos los mejores Especialistas Que prestamos Bueno Servicio Servicio Con profesionales A la altura Y con el tema De infraestructura Pero también Nos pusimos una meta De rehabilitar Bueno Todos los CDI Todas las salas De rehabilitación Yo decía Guarico no necesita Más un centro De salud Nuevo No lo necesita De verdad Nosotros hicimos Los cálculos De acuerdo A la población De acuerdo A la cantidad De personas De la estadística Como yo hablaba Con el doctor Boyer De las enfermedades No necesita Más un centro De salud Lo que necesita Es que pongamos Tipo clínica Todos los centros De salud Rehabilitarlos Completo Integralmente Es un esfuerzo Eso es lo que Se necesita Y todavía Está en la mente Fíjate Ayer anoche Alguien me decía No recuerdo Ya recuerdo Pero no lo voy a decir Quien me lo decía Si me está Escuchando Me decía No Bueno ahora Hay que hacer Algo nuevo Para que Sea recordado Qué nuevo No necesitamos Arreglar los cinco pisos Del hospital Ponerlo Ponerlo bonito Bello Hermoso Para que las personas Se atiendan Si hay algo nuevo Si hay algo nuevo Está el seguro social Pues diez años Nos llegamos Nos pusimos una tarea Yo hablé con el presidente El presidente Podemos hacerlo así La ministra Que era Ministra de salud Actual Ella era presidente Del seguro social Hicimos un plan En conjunto En coordinación Ahí está El seguro social Como nuevo 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 De paquete Algo nuevo Lo culminamos Pero no Lo que quisimos hacer Para pasar a la diferencia No No Si no En lo que tenemos Por ello Yo agarré a Jesús Una noche Y le dije El director del seguro Del hospital Él es presidente De Fusami Que lo lleva muy bien No quería Yo no puedo obligar a nadie Ustedes saben que hacer Un trabajo obligado Es fuerte Bueno está bien Si tú me dices que no Es no No pero Es no es no Lo único que a veces Estamos en cargos políticos Que no podemos decir Que no Hay cargos que Tú no le puedes decir Que no No te van a obligar Pero no es no Pero bueno Por ahí viene la confianza Es como el tema militar Cuando le dan una orden No puedes decir que no Los militares Es un poco más Complaces Y no han hecho nada Pero bueno Van a cumplirla pues Entonces Jesús me expuso Una serie de elementos Y yo le dije Mira Jesús Yo veo en ti La capacidad Pero bueno No es no No te puedo obligar Me dijo Lo voy a pensar Pues Consultalo con tu esposa Con la almohada Ah no El siguiente día Me dio Sí Yo voy a aceptar Ese director En el hospital Quizás me queme Me dijo Yo le dije Bueno No le di la palabra Que le dije No te vas a quemar Nada Va a salir adelante Y está saliendo adelante De verdad que está saliendo adelante Necesita ayuda Necesita apoyo De ustedes los especialistas Ah y después llegaron Los politiqueros Es que Jesús No es médico Mira sabe más En gerencia No estoy hablando No lo voy a decir Que sabe más que un médico Pero en gerencia Sabe más que cualquiera Porque a veces Bueno Somos formados Para un área ¿Ve? Entonces yo le decía Jesús Apóyate de los especialistas Escúchalo Y tu gerencia Porque quizás Un médico Le cuesta entender Un estado de ganancia y pérdida Un médico Porque no es su área Está dedicado A estudiar Bueno Lo que Lo que él estudió Pero bueno Quien va a hacer un análisis De estado financiero Eso sí lo hace un administrador Que en sí Y es la gerencia Porque para arreglar Un techo Bueno necesita ¿Qué necesitamos? ¿Qué materiales? ¿Qué equipo? ¿Cuál es la mano de obra? ¿Cuánto vale eso? ¿Cómo lo busco? Y además de los principios Administrativos Que es planificar Que es organizar Dirigir Controlar Esos son los cuatro Principios administrativos Que lo ve uno Como administrador Y contador En la universidad Y de ahí Hay que ponerlo En práctica No es porque Menospreciemos El tema medio Quizás Un doctor Está más concentrado En su especialidad Bueno Y hay que apoyarse Por eso Un equipo Y les voy a decir Jefe de servicios Jesús después me dijo Dos semanas Otra semana No Muy bien Y me van a apoyar Todos los jefes de servicios Allí yo le dije Muy bien Sin importar Condición política Sin importar Color Sin importar Nada Lo que importa Es la atención Al pueblo cuariqueño En especial A todos los que vienen Para acá A este centro de salud Y aquí vamos Por eso estoy yo aquí Un compromiso Un compromiso Y tengo Tenemos deudas Si El presupuesto Que viene 2024 Un alto porcentaje Va a ser para el tema De salud Ya lo es Los poquitos recursos Que me llegaban Del FCI Salud O un CDI Hay que decir eso Mari Carmen Que está acá Cuántos de los recursos Invertimos en salud Porque la gente A veces ve Es el hospital Pero no ve Que inauguramos La escuela de medicina Allá en Sarasa Por ejemplo Que arreglamos Un viejo hospital Lo convertimos Ah bueno Y lo arregló Jesús Yo le di la tarea a Jesús Lo mandé para Sarasa Para allá Y me terminó Y ahí van a estudiar 400 muchachos En la escuela de medicina Y tiene un ambulatorio Dentro Dentro de ese centro De estudio En Guayabar En Casola En los rincones Más apartados Ahí está Un centro de salud Bueno Jesús un comentario Sobre todo Este tema No vamos a decir Lo que hemos hecho Nosotros venimos A hacer algunos Anuncios importantes Le entregamos Alguna dotación Pasamos revistas Eso sí Falta un Un apagador ¿Cómo se dice? Un interruptor Y me llega un mensaje Bueno aquí falta un interruptor Pero lo voy a buscar De esta manera Muy bien A mí eso no me molesta Para nada Más bien me incomoda Los que no me informan Usted lo sabe El equipo Quien no me informe Es porque O no está haciendo nada O Bueno Hace lo que le dé la gana Jesús me informa A diario A diario Lo bueno Y las dificultades Para no decir lo malo Las dificultades Y las victorias Que va logrando Me dice Conseguí esto Y bueno Le dije Insiste con los secretarios Y estoy seguro Que es insistente ¿No? Aquí están varios secretarios Ah Mario Carmen Goncalve Ah Legisladores Mi saludo Mindalia Secretario de área Secretario de infraestructura A todos A todos Es insistente Pero este hospital Es de todo Es mejor Tenerlo Y no necesitarlo Que necesitar El servicio Y no tenerlo ¿Verdad Francis? Ah Mi saludo A Francis Terán Que además Nos dio Una clase Hoy de motivación Recuperado Plenamente Del cáncer Lo puedo decir ¿Verdad Francis? Que bueno Gracias a Dios Y a tu voluntad Y a los médicos A los médicos Bueno Jesús Un comentario Sí gobernador Bueno primero Darles las gracias a Dios A usted por el día de hoy Bueno A acompañarnos aquí En este centro hospitalario Como es Ranuárez Balsa A todos los jefes de servicio Bueno que están aquí Realmente mi reconocimiento Para cada uno de ellos Bueno porque Se ve Obviamente La entrega que tienen Humana Para todos aquellos pacientes Que día a día Acuden aquí a este centro De salud La licenciada Carmen También que es la jefe De enfermería De aquí del hospital Ranuárez Balsa Y que en sí Hace un equipo en conjunto Obviamente que lo que es Médicos con enfermeras Estoy viendo a la patóloga Pero para allá Esa es un área Que no queremos Entrar Pero es segura Al final ¿Verdad? Y a todo el equipo De sala A la subdirectora Médico Que también Que es la doctora En conocimiento O en esas reuniones Se puede decir Pero también Venido de los secretarios General Goncalves Bueno que Lo he tenido A Montes también A Mari Carmen A Albani Hoy lo cargaba Fuerte Pero obviamente Este es un sitio Donde todos vamos a venir La idea es lo que usted Siempre dice gobernador Cuando estamos en el centro Que si vemos un hueco No es un problema De uno solo O de infraestructura Sino que es algo Que es de todo Y este es un centro De salud Que bueno Nadie quiere estar aquí Pero en algún momento Podemos estarlo Entonces Nos queda la pregunta De si hicimos algo O si pudimos hacer algo Y no lo hicimos Entonces bueno Estamos aquí todos Haciendo lo que podemos hacer Para obviamente Mejorar Lo que es el área de salud Pues en conjunto Con la doctora Rosa Vázquez Que es la autoridad única De salud Con todo el equipo Que lo integra El poder popular Los médicos Residentes Y bueno Eso es lo que queremos Seguir avanzando En lo que es Nuestro hospital Israel Ranuales Balsa Y convirtiéndolo Aún más En lo que es potencia En materia de salud Pues nuevamente Gracias a todos ustedes A los especialistas Al personal de salud Para los cuales Bueno Yo les pido Que le den Un aplauso A todos ellos Correcto Gracias Jesús Unos datos Dos que pocos Se dicen Freddy Alive Dos datos Sobre todo Lo que ha sido Este año Estos certificados Fíjense ustedes En atención Las consultas externas Están en todo el estado Creo que es todo el estado ¿No? Sí 739.440 Consultas Tienen nombre Y apellido Emergencias Atendidas 432.051 Intervenciones Quirúrgicas 39 endoscopias Y Más de 530 En último Instante Vida salvada Aquí tenemos Otra serie de casos Aquí están Las obras 2023 Las voy a mencionar Rapidito La rehabilitación Del consultorio médico Calleón Siomara Esto es en Rocio Recuperación de la sala De rehabilitación En Rivas Esto es solo 2023 Rehabilitación de la emergencia Adulta y Pediatría Al hospital José Francisco Torrialba En Altagracia De Urituco Rehabilitación del Ambulatorio Tipo 3 Federico Moya Municipio Guaribe Recuperación de la sala De rehabilitación Manuelita Zay Municipio Infante Recuperación de la sala De rehabilitación Julián Mellado En Mellado El sombrero Recuperación de la sala De rehabilitación Dinamita En Calabozo Municipio Miranda Rehabilitación del consultorio Médico Pariapan Acán Rocio Rehabilitación del Centro Diagnóstico Julián Mellado Que es el CDI En el sombrero Rehabilitación del Consultorio Médico Popular Troconis Esto es el municipio Sarasa Que ahí está la escuela De medicina La rehabilitación De la emergencia Adulta y Pediatría En el hospital Y el hospital Y el hospital Irreira Nuárez Balsa Acá en Rocio Rehabilitación del consultorio Médico Popular El Delirio Aquí en San Juan Y también tenemos Bueno Los consultorios Que estamos trabajando También No están las obras Aquí Que están trabajando En varios Centros de salud Tenemos listo Esperando por dotación Lo que es El centro de salud En Chaguaramas Que es La maternidad De Chaguaramas Está lista Esperamos dotación Y tenemos listo La clínica Popular El Venerable Clínica El Venerable Esto es en Camagüen Esto es un hospital Un hospital que es Bueno Tenemos Varios temas Importantes Para lo que Nosotros En este caso Allá Fue Un proyecto Que iniciamos De todos los servicios Vamos a tener Quirófano Todo Maternidad Para atender A ese municipio Y la zona sur Aquí tenemos Las obras En lo que es Las que están En ejecución Tenemos un 70% De los ascensores Acelerar 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 Estos ascensores Quedan como nuevo 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 de paquete Allí Pensábamos Que no tenían Tantos detalles Y resulta Que cuando lo abrieron Como decimos nosotros Una caja de Pandora Sorpresa Pero bueno Un compromiso De culminarlo La culminación De la maternidad Andrés Guzmán Como lo decía Aquí falta Es la dotación Clínica venerable Allá Está lista Falta la dotación Rehabilitación Del consultorio Médico popular Que esto es grande Que es la morera Ahí se están haciendo Trabajo de rehabilitación Integral En vicario En calabozo Está en un 98% Ya listo Para ser entregado Y en la sala de rehabilitación Padre Chacín En Valle de la Pascua Son los centros Más otras obras Que ya vamos a estar anunciando En los próximos días Con el tema de salud En especial Aquí en el hospital Irreira Nuares Balsa También en calabozo Junto a la alcaldía Estamos atendiendo Algunas áreas De servicios especiales O de servicios Áreas de servicios En el hospital Principal Que además También rehabilitamos El tomógrafo No está aquí Es información Es que nosotros Ni sabemos Dar la información Por eso es que No dan No dan duro Rehabilitamos el tomógrafo ¿Verdad? Carlitos Está funcionando ¿Verdad? Está sacando tomografía Buena Fíjense En calabozo Casi gratis Ahí lo que se está cobrando Es algo Para el mantenimiento Pero Una diferencia abismal En un centro privado Pocos son los estados Que tienen tomógrafo Y vamos nosotros A reactivar Los otros ¿Verdad? Jesús ¿Cómo va esto? Sí, gobernador Bueno Producto de la última visita Que hicimos en calabozo Cuando se dejó operativo El equipo de tomografía Usted le solicitó A los compañeros Que lograron Prender un equipo Que era de una empresa Y que Daban por fin De vida útil Que ellos lograron activar Ellos comenzaron A partir de la semana pasada Con la rehabilitación Del equipo De resonancia magnética Ese equipo Bueno Estamos En el levantamiento Para ellos Ir consiguiendo Lo que son las fallas Y ponerlo operativo En conjunto con el equipo De mamografía Que ya está operativo Pero falta el Digitalizador de imágenes Para conectarlo Correcto ¿Qué no hubiésemos hecho Con 1400 millones de dólares Que dejaron entrar al Estado? ¿Qué no hubiésemos hecho? Mínimo 500 millones Iban a ser Destinados A la salud A la salud De los huariqueños Y huariqueñas ¿Ve? Mínimo De esos recursos Porque si algo Yo tengo la prioridad Es en la salud El tiempo de Dios Es perfecto Y vienen Buenas nuevas Para Huarico Y para toda Venezuela Estoy seguro Así como Lo que vamos a ver Más temprano Los muchachos Hicieron Este micro Este pase Fue más temprano Aquí está el doctor Jacob Boyer Nos explicó Pero vamos a ver Cómo quedaron Estos espacios De la unidad Quimioterapia Acá en el área Que es parte Del área de oncología Pues adelante Hoy estamos En la presencia De la inauguración De la unidad De oncología médica Una unidad Que está hecha A la perfección Para brindar Salud oncológica De primera En el estado huarico Gracias a la gestión Del gobierno José Vázquez Del ciudadano director Del hospital Hemos tenido La recuperación Plena De la siguiente unidad Que consta De un material Nuevo Que hemos adquirido Poltronas Escritorios Sillones Y un sinfín De material De enfermería Que va a aportar A la salud Oncológica Un impacto positivo En los ocho Estados fronterizos Estamos prestos A brindar La atención De calidad En la terapéutica Oncológica El doctor Ramón Mendoza Bueno Ante todo Un saludo Al gobernador Que nos permitió Pues este sueño En su realidad Reinaugurar la unidad Siempre fue un sueño Tener un espacio Este Idónio Para la aplicación De quimioterapia Y Hoy Se está haciendo realidad Con todo La parafernalia De oncología Con Unas butacas Responsables Un equipo Completo Médico Y de enfermeras Que nos va a permitir Darle a la población Lo mejor Cada día Cambian los parámetros De tratamiento Y nosotros Tenemos que adaptarnos Al nuevo mundo Gracias por este espacio Tenemos hoy Muestra De una paciente Que ha estado dispuesta Al proceso de recuperación Primeramente Le doy gracias a Dios Este ha sido un proceso Largo Tengo cinco años Y gracias a Dios Y a los doctores Que me han ayudado bastante Me han prestado mucha atención Y he evolucionado Bastante bien Es importante Hacerle conocimiento Al país Al territorio regional Municipal Estadal Consejos comunales Que nosotros Estamos prestos Para brindar La mejor terapéutica Oncológica En el país En esta unidad Se colocará Quimioterapias convencionales Pero con las novedosas También Quimioterapias Llamadas Inmunoterapias Que estamos A la par De conocimiento científico Global Nacional Y Con Con En En De la unidad De terapéutica Oncológica En el hospital Israel Ranores Balsa Muchas gracias Bueno gracias Gracias doctor Que está aquí A todo el equipo Que elabora allí Extraordinarios Seres Profesionales De verdad A todos y a todas Y esto es Para el pueblo Para el pueblo Quedaron muy bonitas Esas instalaciones Que estoy seguro Va a atender Con Con mucha Con mucho Profesionalismo A cada uno De los que Tengan la necesidad Una de las obras Que también Fue solicitada En el 1x10 En gobierno Para luego Venir con algunos Anuncios importantes Sobre todo En esta área Es la rehabilitación De El módulo De atención De salud El delirio Allá en la comunidad El delirio Y Vamos a proceder A la entrega Oficial de los trabajos De este consultorio Médico popular Allá está La doctora Vilmari Donaire Directora del despacho De la dirección Regional de salud Con Rosaura Machado Vía internet Vamos Adelante Vilmari Saludos gobernador El día de hoy Nos encontramos En la comunidad El delirio Gracias a las políticas De nuestro presidente Nicolás Maduro Moros De nuestra ministra En salud Doctora Magaly Gutiérrez A usted Doctor José Vázquez Gracias Y a nuestra autoridad Única doctora Rosa Vázquez Me encuentro Acompañada El día de hoy De la doctora Rosaura Machado Directora del ASIC Tulio Pineda También en compañía Con la doctora Eva Villegas Coordinadora Del CP El delirio Es importante Resaltar Que la comunidad También se encuentra Con nosotros En estos momentos El señor José Barrios Líder de la comunidad Y el señor Marco Arreaza Miembro del Comité De salud Cabe destacar Ciudadano Gobernador Que el CP Está siendo entregado El día de hoy Totalmente rehabilitado Con espacios remodelados Y en buen estado Para brindarle a la comunidad La atención Que se quiere Que se quiere Para que se sientan Atendidos Es importante Resaltar Que los Bricomiles Fueron Partes De lo que es Este gran trabajo Realizado Y organizado De igual forma Nuestro poder Popular De punto y círculo Que hizo Vida Para que esto Fuera posible A continuación La doctora Rosaura Machado Ciudadano Gobernador Le explicará Lo que La población Que se atiende Saludos Gobernador Nos encontramos Acá en el Consultorio Popular Del delirio Donde se atiende A más de 3.365 Personas Distribuidas En 1.326 Familias Aquí Contaremos Con consultas Especializadas De pediatría Programas De nutrición Inmunización Medicina General Y a través De los programas De salud Adscritos A la dirección Regional De salud Como los Programas Parto Humanizado Atención Al niño Y al adolescente Atención Al adulto Mayor Esto a través De los círculos Abuelos Que está consolidado Aquí en la comunidad Este es un trabajo En conjunto Con el poder Popular Organizado Líderes De comunidad Las bricomiles Y bueno Gracias por este Trabajo Realizado aquí En el consultorio Del delirio Ahora Ciudadano gobernador Le damos la palabra A nuestro líder De la comunidad El señor José Barrios Dándole gracias Dándole gracias Primeramente A Dios Nuestro presidente Nicolás Maduro Nuestro gobernador José Vázquez Por la rehabilitación De nuestro CP Donde Se atienden A toda la población Que acá Habita Es importante También Escuchar A Marcos Arreaza Del comité De salud Le damos Gracias Por la Reinstalación De nuevo De nuestro CP El delirio Y bueno Toda la ciudadanía Se sentirá Muy agradecido Con todo el trabajo Que se ha venido Realizando Bueno Como puede ver Ciudadano gobernador Agradecidos Todos Igualmente El punto y círculo O sea La comunidad El pueblo Agradecido Por usted Con usted Y bueno Juntos por cada latido Así es Juntos por cada latido Son áreas En la comunidad Salud preventiva Lo hablábamos Con el doctor La salud preventiva Muy importante Lo decía Francis También Ah Francis Que nos dice Francis Nos dio una palabra Ya muy bonita Vamos Vamos a darle la palabra Porque Fíjense Ella es testimonio De quizás Bueno De lo que De la necesidad No solo En el tema Médico Sino de infraestructura Y la atención Y ahora esa unidad Que ojalá Dios quiera No la necesite más nunca Es mi deseo A más nunca Pero bueno Ella en el bien Bueno Se dirigió a Jesús Fue una de las insistentes Ya los doctores También lo habían hecho Y esos espacios Muy importantes Que el doctor Decía algo De lo que es La parte Pública y privada Costosísimo Tratamiento En el sector privado Francis lo decía También Y como ahora Estos espacios Estos servicios Mejor dicho Están disponibles Para el pueblo Huariqueño En la calidad Francis Adelante Buenas tardes Saludos Gobernador Y público Asistente Felicidades A todos los médicos Que están acá Para resumir Un poco De cómo Llegué yo Al licenciado Jesús Resulta El día 19 de octubre El día De la lucha Contra el cáncer De mamas Se hizo la caminata Se hicieron los actos Conmemorativos Todo lo que Eso implica Pero me llamó Mucho la atención De que Si estaban Todas las autoridades Allí Era el momento Allí Le dije Mire En nombre De los pacientes Oncológicos Le pido Que haga Una visita A la unidad Para que Constate Usted mismo Cómo está De feo Ese lugar No es un lugar Acto Para que un paciente Oncológico Que ya viene Arrastrando Unas cuantas Cositas A nivel mental A nivel psicológico Entonces llegue Y se encuentre En un lugar Que no está Acto Para recibir Ese tratamiento Él se comprometió Ese mismo momento Fue Se comprometió Con Con la licenciada De enfermería Dijo Le voy a dar Voy a planteárselo Al gobernador A la semana Dijo Ya hablé Con el gobernador Ya estoy Con el gobernador El gobernador Aprobó Ese proyecto Vamos a darle De eso No ha pasado Dos meses Y ya Contamos Los pacientes Oncológicos Y también El personal Porque es importante Que el personal De medicina Oncológica También tengan Ese espacio Donde Si ya ellos Tienen vocación De trabajo Y amor Para el trato Con los pacientes Ahora será El doble De lo que ya tenían Estos son unos espacios Actos Como usted dice Gobernador Eso quedó hermoso Es un espacio De verdad Digno Es como dice También el licenciado Jesús Es justicia social Lo que se ha hecho Con los pacientes De oncología Cuando le mencionaba También La oncología Desde mi punto De vista Respeto A todos Les pido Disculpas Si me equivoco Pero muchos Los ven Como la parte Rentista Es la empresa De la salud Oncológica Donde le cobras A un paciente 300 dólares Por aplicarle Una quimioterapia Que yo misma Debo llevar Mis medicinas No me la estás Dando tú Me la está dando El estado Cuando me la provee A través del seguro Social Entonces yo llevo Hasta el alcohol A un espacio privado Yo no lo hice Yo no tenía esos recursos Pero sé de muchas personas Que cuando se les acaba El dinero Los mandan al hospital Y los lanzan Váyase Y cuando llegan Aquí al hospital No les quieren Hay momentos En que no les dan Unos récipes Que les deben dar Si no van a la consulta A pagarla Estas cosas aquí Y me perdona Que no sé Si sean los espacios O no Pero hay que echarle Un ojito A eso que está pendiente Eso lo pudiéramos Hablar en otros espacios Y bueno Parte de mi testimonio Y le doy la gloria A Dios primeramente Es que Usted me lo comentó ahorita Cuando pensaste Lo primero que pensaste Fue en la muerte No A mí me dieron Yo me Por prevención Yo bañándome Me toqué Eso es muy cierto Tócate para que no te toque Yo toqué a mi mama izquierda Sentí algo Y allí mismo Empecé Ecografía Vamos a hacer Me hicieron dos punciones Que fueron negativas Planifiqué Una cirugía Para sacar eso Porque yo decía Antes de que pase algo malo Yo me lo quito Me dio COVID Y luego del COVID Eso salió positivo Allí Un día antes De que me entregaran La La biopsia Yo le decía Dios Señor Si es positivo Dame fortaleza Si es negativo Sigue me dando fuerza Para sacarme eso Bueno Trascendió todo Me hicieron una mastectomía parcial Siempre pensé en la vida Nunca he pensado en la muerte No le he dado tiempo a la tristeza No le he dado tiempo a la depresión Le he dado tiempo al amor Le he dado tiempo a la felicidad Le he dado tiempo de compartir con las personas que quiero Con la familia Con los amigos He recibido mucha colaboración de su parte Usted un día nos encontramos Estoy a la orden para todo Y he recibido su atención Y bueno Decir A las personas que nos escuchan Las personas que nos están viendo Por los medios televisivos Y por las redes sociales Tócate para que no te toque Es prevención Tócate Busca la manera No esperes que te llegue No esperes que esté en lo último Para que puedas acudir a un médico Aquí en el estado Aquí en el hospital Hay especialistas Está todo Es gratuito Yo me he visto acá en el hospital Yo todo mi tratamiento oncológico Lo he hecho acá Yo no he buscado Busqué un privado Porque no sabía cómo era la cosa al principio Pero ya después de allí No lo quise más Por la mala experiencia que tuve con él Y me vine al hospital Esto es recomendarle a las personas Que puedan venir Es recomendar Tener paciencia Porque muchas veces también nos desesperamos Y es paciencia Algo que quiero acotar Gobernador Como estamos en el 1x10 del buen gobierno Yo hice una solicitud Hace tiempo Para lo que eran las medicinas Yo tuve una terapia dirigida de 18 dosis Que eso es una inyección que se coloca cada 21 días Que es Trastazumac Eso en el mercado privado tiene un costo de 2.000 dólares Yo lo hice por el 1x10 Y el seguro social no los trae a los pacientes Yo digo Venezuela es poco de los países donde nos suministran esa medicina Así es, poco de la salud Hay que reconocerlo Hay que aplaudirlo Porque muchas personas han fallecido O eso les ha pasado Eso es para bloquear la metástasis Y a muchos les ha dado Han estado con metástasis Porque no han tenido la posibilidad económica En otros países Como los de acá Que nos dan la medicina Agradecida Gracias Francis Bueno, que Dios te siga cuidando Recurso humano Y la vocación Siempre le digo A los que me ha tocado ir Y cuando estoy con los médicos Y médicas Cuando estoy con los estudiantes Hemos hablado Mucho con algunos médicos especialistas De la vocación Es importante Si alguien quiere ser un servidor público De eficiencia Vea Estudie Comprenda La vida de José Gregorio Hernández José Gregorio Hernández Más allá De lo espiritual De los santos Más allá En vida Lo que fue José Gregorio Hernández Cómo se dedicó Al pueblo Cómo Le pasó por encima Lo material De un hombre Humilde No era millonario Que él siempre vestía Muy pulcro Muy elegante El doctor José Gregorio Hernández Pero siempre En la convicción social En el servicio social Yo estaba leyendo Una biografía de él Y me llamaba mucho la atención Creo que una de las mejores biografías Pues cuando Se graduó Se graduó Con los El número uno De la universidad central Y Fíjense que Los mercaderes De la medicina No es que son ahora Eso vienen Le ofrecieron Al doctor José Gregorio Vamos a montarte aquí Un consultorio privado Una clínica Te damos Todo lo que necesita Y él dijo No Si yo me quedo aquí Estaría traicionando A mi pueblo De donde vengo Así que yo me voy Pues no tú Para allá A salvar vida A curar a los pobres A atenderlo Y así se fue Por encima Se fue Cuando llegó allá Le prestaron un mulo Una mula En burro En caballo Dice el libro Que luchaba Contra los curanderos Porque Él Los veía Les daba los fármacos Y salían corriendo Para el frente Para donde el brujo La bruja Luchando contra esa cultura Que vocación Y después se lo trajeron Como dijo Casi obligado Porque el gobierno De turno Juan Vicente Gómez Quería hacer Bueno Desarrollar la medicina Y iba a enviar A los mejores médicos A Europa Y todos sus compañeros Razzetti Y todos Dijeron No Aquí el primero Que debe ir Es José Gregorio Hernández Y preguntar ¿Quién es José Gregorio Hernández? Está por allá Lo fueron a buscar Y habló con el papá Y él decía No me quiero ir No es de Estado Es por el país Y así fue que lo mandaron Para Europa Y allá se grabó Con las mejores Calificaciones Y después Nunca perdió Ser servidor público Ejercía La medicina Como un sacerdocio Lo expresó Razzetti Luis Razzetti Doctor que ustedes conocen Tenía muy estudiosos Científicos Entonces Si alguien quiere ser Un servidor público Estudia José Gregorio Hernández No vamos a ser igualitos Que él Pero por lo menos Cinco minutos Como él Su entrega Su disciplina Su responsabilidad Su compromiso Su vocación Más aún Los que están En la ciencia De la salud ¿Ves? Como cuesta A veces Cuántas personas Quizás Por no tener el dinero No acceden A la salud En las complejidades públicas Ahí en lo privado Son elementos Que estoy seguro Dios está muy pendiente De cada uno De nosotros Lo que actuamos Para el bien De las personas Eso No tiene precio La mayoría La inmensa mayoría De los médicos Tienen vocación Algunos Bueno Se les va por encima El tema Del interés Material Pero que esa minoría Muy mínima Que esa minoría No Atraiga No venga a dañar A la inmensa mayoría Y muchas veces Le digo al pueblo No es que por uno O dos Todos los médicos Son así Porque muchas veces En la desesperación Esos médicos Esos médicos No De repente es uno Dos Para tener en ese porcentaje Y siempre le hago el llamado A los muchachos Muchachos A los recién grabados Muchos me dicen No, yo quiero quedarme aquí En San Juan En San Juan Allá hay pueblo Hasta allá Debería llegar Como estado El ejercicio De la medicina O allá En Puerto Miranda O por allá A la costa Del río Portuguesa Allá hay pueblo Ah, no tienen acceso A la salud Por el hecho De vivir En los más apartados En los centros Urbanos Creo que ahí Dios está más pendiente De ellos Y más aún Los que le permite ayudar A cada uno De estos jóvenes De estas mujeres De estos niños De estos hombres Que están allá Porque si algo Está muy pendiente De Dios Es de sus hijos E hijas Más desposeídos Más necesitados Y estoy seguro Que quien le atienda Esa mano Goza Y estoy seguro Que goza Con la bendición De Dios Todopoderoso No olvidemos eso Así que siempre le digo La vocación importante De la atención Permanente La infraestructura Es necesaria Si es necesaria A veces no es indispensable No necesito Osegurio Hernández Para aplicar El servicio de medicina En aquellos campos Lo hizo pues Con toda la intención De la vocación Bueno Hoy aquí también Estamos haciendo entrega A parte De la unidad De quimioterapia Jesús Me pidió Se recondicionó Parte Aunque en los aires Hay mucha gente En los aires Bueno yo no sufre calor Aunque la calor Si me escuchan A mi me van a llamar Fabiola no le gusta Que yo diga la calor Pero en el ya nos decimos La calor El calor está Aunque yo no sufro El calor Pero bueno Este es un espacio También para sus encuentros Reuniones Etcétera Muy importante También Vamos a iniciar La rehabilitación De la unidad De cuidados intensivos Quiero decirle La vamos a poner Nuevecita Construir con los detalles Que están allí La rehabilitación De las aulas Del centro De rotación hospitalaria Y quiero agradecerle Porque la UNER Va a aportar Aquí está el rector Compañero César Gómez Porque los estudiantes Vienen para acá De tercer año ¿Verdad? ¿Cuántos estudiantes? Damele un micrófono Acá al rector Además que Es una de las universidades Que forma Más profesionales El área de medicina Ciencia de la salud En estos días Vamos a Los próximos días A inaugurar La unidad Del centro De estudios Anapatológicos ¿Así? Anátomo patológico Anátomo patológico Correcto Cuando César me dijo No Vamos Para que vean ¿Cómo es el anfiteatro? Eso es Eso es Arrechísimo Me dijo Pero yo era un anfiteatro De la escuela de medicina Yo me imaginaba Un teatro como este Como el Simón Bolívar Entonces yo dije No chico No es que eso se conocía Los médicos Como un anfiteatro Porque llegaba Por ahí me habló Uno de la edad media Un médico allá Me dijo No Cuando la edad media Colocaba en un teatro El cuerpo El cadáver Y comenzaban a hacer Los estudios Y me habló de historia Y por eso quedó Un anfiteatro Entonces No chico Esto es un centro De estudio especializado Ya hablé con la ministra Y me dijo Que está de acuerdo Uno de los principales Del país Me dijo la ministra La vicepresidenta Me dijo Estamos rehabilitando La UCB Que tiene complejidades Bueno Que va a ser nuevo Es así ¿Verdad? Para que nuestros muchachos Y muchachas Salgan cada día Con mayor Profesionalismo Con aprendizaje Mira Ya están parte De lo que es Todo ese Espacio de infraestructura César Gómez ¿Algún comentario? Sí, gracias Gobernador En primera instancia Saludar Al compañero Jesús Felicitarlo Por la extraordinaria labor Que ha venido haciendo Con un equipo Saludar al general Cordero Lara Responsable del 1x10 Del buen gobierno Y saludar a todo el equipo Médico El equipo de salud Que hace vida Dentro de este importante Hospital Este hospital Gobernador Forma parte De los 50 hospitales Que tenemos nosotros De centro de rotación Hospitalaria Pero es un hospital Piloto Hoy podemos decir Nosotros que tenemos 557 estudiantes Que rotan Por los cuarto Quinto y sexto Años de medicina Pero además de eso Gobernador Tenemos nosotros La escuela de medicina Que juega un papel Fundamental De apoyo Y de trabajo en equipo Para la profundización Académica Para el estudio permanente Y la formación De los nuevos médicos Y médicas de este país Yo quiero agradecerle a usted Por el compromiso Que ha venido teniendo En la inversión En materia de salud Eso que usted Esas imágenes Que se veían Es el nuevo Centro de estudios Anatomopatológicos Que va a servir Para la formación Académica De los nuevos médicos Y médicas Que se forman En este país Gobernador Nosotros De la mano de usted También Podemos decir Que no solamente Se forman Estudiantes de medicina Sino que hemos venido Profundizando Las otras áreas De salud Y usted hace unos días Inauguraba La clínica Primera clínica Octamo-Octométrica Que sirve para la formación De los octometristas Y por supuesto De los octamólogos Esto viene A seguir Profundizando El área de la salud Nosotros De la universidad Rómulo Gallegos En conjunto Con el compañero Jesús Y por supuesto Por orientaciones Suyas Nos sumamos A la rehabilitación Y recuperación Del hospital Israel Renores Balsa Y cuenten con nosotros Que desde el día lunes Nos montamos Con un equipo Para la rehabilitación De todas las aulas De clases Donde ven Nuestros estudiantes De medicina Gobernador Cuente con nosotros Gracias compañero César Junto y unido Ahí le pusimos El ojo Del hospital universitario Ahí ya estamos Haciendo Todo lo que son Los proyectos De culminación Del hospital universitario Que ustedes saben Una vieja infraestructura Y le dije César Vamos a ponernos Este reto Así como fue El reto Del seguro social De la culminación Del hospital universitario Ya comenzamos A hacer los estudios El proyecto Presupuesto Y bueno Vamos poco a poco Voluntad Cuando le ponemos El corazón En las cosas Conseguimos Los resultados Y ustedes Que son Todos son profesores Estos muchachos Ah Miguel Ángel Tú eres profesor Ya dejaste de la clase Todavía Más aún pues También Hoy Estamos haciendo Dotación De equipo Para el funcionamiento Del software De salud Digitalización De los almacenes Hospitalarios Para FUSAMI Esto es un sistema Quiero saludar Aquí está la doctora Joely Moreno De Alcarabán Presidente de Alcarabán Alcarabán Tecnología La que está Vía el castrero No es un centro De minado Sí Porque por ahí Mamarracho Sale En el centro De minado Ahí se produce Tecnología En las áreas De software Y en las áreas De hardware Así que te dicen En inglés Bueno De equipos Y de programas Equipos Uno de los programas Que estábamos Hace Un tiempo Con los muchachos Es diseñar Un sistema Que nos permitiera Tener el control De todo Los fármacos Medicinas Que llegan A los centros De salud Que llegan A los hospitales Y acabar Bueno De raíz Las actitudes Corruptivas Burocráticas De los ladrones Y ladronas Por decirlo así Sobre todo Que juegan Con llevarse Las medicinas Para luego Comercializarlas Eso no tiene Perdón de Dios De verdad Cuántas personas Quizás Han muerto Porque se robaron Las medicinas Quizás Las necesitaban Un momento Y no las tenía Bueno Y después Las vendían Que se yo En una conversación Que tuvimos Con el caraván También Con Jesús Se comenzó A diseñar Un sistema Ya está listo Casi listo 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 Vamos a dar la palabra Aquí a Yoalí Para que nos explique Cómo va a funcionar Cuando llegan Las medicinas Y Rápido Auditoría Si esas medicinas Se le dieron A esa persona Que lo necesitaba De verdad Que vino Al hospital Y responderán Y esto va a ser No solo aquí en el hospital Sino En los almacenes En los centros Vamos poco a poco Yoalí Bueno Saludos gobernador Saludos Jesús General Bueno Mis felicitaciones Jesús Sabes que Te apoyo muchísimo Y bueno Los aplausos De la gente aquí Habla de tu gestión Y de todo el trabajo Que haces Bueno Desde hace un año Jesús Y el talento El caraván Se puso a la tarea Por órdenes Del gobernador De buscar una forma De sistematizar Todo el área De almacenes De los distintos Centros de salud Este En ese momento Firmamos un convenio Con Jesús Que venimos tratando Y afortunadamente Ya comenzamos Con la formación Del software El software Está listo Está basado En un software Que se llama Geneugel Que de hecho Tiene el protocolo A nivel mundial Y lo que nosotros Hemos hecho Es adaptarlo A Venezuela Y sumar módulos Que complementen Su uso Ok Es un software Muy completo Yo estoy segura Que cuando lo vea Me va a meter Más problemas Porque No solo es la gestión Del almacén Sino muchas otras Cosas más Pero el tema de salud Es delicado Por lo tanto Hay que dar Cada paso A la vez Ya estamos trabajando Con el personal De Fusami Este Ya están recibiendo La formación Este Ahorita vamos a entregar Unas computadoras Que van a ayudar Al uso del software Y Jesús está resolviendo El tema de la conexión Y con eso En enero Ellos comenzarían A gestionar Todo el almacén De Fusami Con Este Este software Bueno Jesús De tramposo Metió ya el equipo Del hospital Este En la formación Ya el equipo Vino a visitar Y además Otra área Que ya estamos Explorando Gobernador Es todo el tema De imagenología Porque es un problema Ya sea Bueno Seguramente La palabra No es imprimir Pido disculpas Pero tener la imagen De una placa Digitalizada En físico En físico Es un CD Etcétera Es un material Costoso Ya sea uno O el otro Y nosotros Estamos explorando A través de este software Formatos Que nos permitan Que el entregarle Al médico Directamente Un formato Que ellos puedan Abrir Explorar Sin que pierda La calidad Que debe tener Para verificar Lo que tengan Que verificar En una imagen Como esa Que llegue a la aplicación Del teléfono Lo que me decían Eso vamos a intentar En principio Es una PC Porque Necesita un poder De cómputo Para desplegar De hecho Normalmente Cuando te entregan Un CD Tienes que buscar Una máquina Que tenga Software privativo Que tenga CD Etcétera Bueno Yo hace poco Pasé con un tema De salud Con mi mamá Y pasé por eso Entonces la idea Es que todos Estos dispositivos Tomógrafos Bueno Vino el equipo aquí Y Jesús lo quería Secuestrar para acá La voz De una vez Para que vean Su ímpetu Y su trabajo Día a día Entonces ese es El área Que vamos a tener En el 2024 Con respecto Al tema Salud Entonces bueno El carabán Siempre busca Desarrollo De ciencia Y tecnología En las áreas Prioritarias Del país Educación Salud Etcétera Entonces no solo Somos muy conocidos Por las luminarias Pero Hacemos muchas cosas más La mitad del talento El carabán Es talento UNER Y bueno Orgulloso Después de 5 años Seguir Que usted cuente Con nosotros Y nosotros Con usted Y el pueblo del Guarico Con ustedes Gracias Yoalí Yoalí es doctora Pero en informática Como ustedes Doctores en medicina Y ahí Este sistema Nos va a permitir Ser más eficientes Y eficaces En la entrega De las medicinas Que una vez En funcionamiento Lo queremos llevar A todos Los centros De salud Y queremos presentarlo Como un modelo De Guarico Para el país De todo este sistema De medicina También hoy Bueno Estamos entregando Una dotación De muebles Y enseres Tiene que ver Con equipos Nevera Rehabilita Pintura Para áreas Del piso Uno Y dos Eso También quiero anunciar La rehabilitación Del piso Uno y dos Notado Que vamos poco a poco Yo lo quiero ver Como la unidad De emergencia Nuevecito Nuevo El uno Y dos Y luego Lo que El resto De los pisos Para ir Pues adecuando Estos espacios Vamos a entregar Colchones Se va a entregar Pintura Luminaria Entre otras cosas Ya listo Para arrancar Neveras Verás Jesús Ya listo Para arrancar Bueno Eso Está aquí afuera Los espacios No se incluyeron Pero están aquí Ya listos Entregados A Jesús Para que se haga El ejecútese Específicamente En el área De pediatría ¿Verdad Jesús? Gineotetricia Util Cirugía Y traumatología Bueno No es parte Para todos ustedes Yo quiero que también Aquí nos haga un comentario Para que está Eglis Eglis Calle Jefe de servicio de pediatría Que nos dice Como ha visto El trabajo De Jesús Bueno Y todas estas buenas nuevas Ustedes son muy importantes En su crítica constructiva Pero en sus acciones Doctora Buenas tardes Bueno Señor gobernador Bienvenido Sea usted Al nuestro Como yo siempre digo A nuestra casa Casa del personal de salud De los médicos De las enfermeras Eh Agradecida Por el apoyo En nombre de De todos mis compañeros Los jefes de servicio Y departamento Eh Con Jesús Bueno En tan poco tiempo ¿Verdad? Ha logrado Yo siempre digo Ha logrado cautivarnos ¿Oye? Realmente Los cautivó Sí Esa es la palabra Nos ha cautivado Sí, sí Porque tiene Lo decía por allí El ingeniero Tiene ímpetu Él tiene ganas de trabajar Entonces Usted comentaba Que hubo comentarios No es médico Bueno Jesús Aquí están tus médicos Nosotros Para apoyarte En lo que usted necesite ¿Ok? Estamos aquí Siempre comprometidos Con la salud Del pueblo guariqueño Somos hospital De referencia Del estado Atendemos a todo El estado guarico Y el sur de Aragua Inclusive Parte de Villa de Cura Ahora Bueno Tenemos pacientes Hasta de la victoria Gobernador Este En la emergencia pediátrica Los podemos Los hemos atendido Eh Nosotros Esperamos de usted Compromisos Ya usted lo dijo El año que viene Esperamos también Ver los servicios rehabilitados Las áreas de consulta Rehabilitadas Que este sea El hospital Como lo es El hospital piloto Del estado guarico Y yo sé que De la mano Del licenciado Lo vamos a lograr Porque él tiene Mucha capacidad Y nos ha demostrado En muy poquito tiempo Que tiene ganas De trabajar Y de construir Algo bueno De la mano De nosotros Muchísimas gracias Gracias doctora Gracias por su palabra Motivadora Cuando tengo por aquí También al licenciado Carmen Morgado Jefe de enfermeras Que es muy importante Y mi saludo A todas las enfermeras Y enfermeros Eso es Eso es una llave Médico-enfermera Es una llave Es una llave Licenciada Buenas tardes Jesús Gobernador Coronel Las autoridades Presentes Todo el equipo Multidisciplinario Que comparte hoy Nuestros espacios Debo agradecerle Gobernador Porque usted Tuvo un ojo Clínico Como decimos En el argor De salud Ojo clínico Para seleccionar Al estratégico Es el estratégico Como dice La doctora Egli A donde se acerca Lo que hace es Sumar Sumar El equipo De enfermería De Ranuares Barça Personar valioso Que me acompaña Se va a comprometer El cien por ciento De apoyar al licenciado Le digo Protón Me hace hacer cosas Que no lo hace Mi esposa Si señor Así es Ok Hoy Como dice la señora Soy sobreviviente De cáncer Este espacio Que tenemos aquí No tiene nada Que envidiarles Donde me atendieron A mí Y el personal Médico Y de enfermería Tampoco Ok No tenemos Nada que envidiarles Y aquí va a tener A esta guerrera Para seguir Sumando Me gusta sumar Me gusta estar Donde están los cambios Y siempre apuesto A lo positivo Gracias Jesús Te felicito Te felicito De corazón Gracias Gracias licenciada Bueno Juntos Unidos Unidos Mayor fuerza Repito Estamos entregando Setenta y dos colchones Que lo está aportando Este Disgagüe Alguariza ¿Verdad? ¿Ah? Vean ustedes Ve que si se puede Con Calve Albani Seguir ayudando Infraestructura También Con el tema De la rehabilitación De los pisos Del ascensor Bueno A todos Y a todas Ojalá Fíjense Alguien me decía Por allí Un tema De un comentario Me decía Bueno Gobernador ¿Por qué la gente Invierte en el área Económica Con el tema De las hectáreas Que actualmente Estaba anunciando Que hemos venido Recuperando El nivel De siembra Más de Trescientas mil Hectáreas De siembra Sembradas Y entonces Muchas veces Me hacían La crítica Los mismos Que invierten Entonces yo Le decía Que es fácil Invertir Tú inviertes En la siembra Porque tienes Un retorno De inversión Ah Pero no inviertes En la salud Porque piensas Tú que no tienes Un retorno De inversión Pero más allá De eso Le decía Yo a alguien A veces Tú haces Una fiesta Y gastas Diez mil Quince Veinte mil Dólares Es tu dinero Yo en eso No lo voy a criticar Pero será que No te acuerdas De gastar Cuatrocientos Dólares Un aire acondicionado Llevárselo al hospital Es un área No por mí Sino por los que Lo necesitan Y arriba está Un Dios de buena Voluntad Entonces Ah Una noche Gasté cinco mil Diez mil Una fiesta Que se yo No critico eso Yo lo que digo Es que Acuérdense un poquito Del centro de salud Allá en el pueblo Donde vive Está bien No lleves un aire Cuatrocientos Le llevan Ponte pintura Aunque sea Sirve para pintar Una puerta El gesto Pero a veces no Somos campeones En la crítica Destructiva Pero no vemos Que vamos dejando A un lado Y nuestras Acciones Dicen otra cosa Así se lo decía La persona Así Y amigo mío Yo sé que tú Gastaste en una fiesta Tanto Le di ¿Por qué no llevas Allá Una nevera Que se yo Lo que se va a echarle La cabeza Pero Tuve que decírselo Porque El hecho era Que venía Con la crítica Destructiva Hablarle Del centro De salud De los médicos De todo Yo les a veces No te imaginas Cómo trabaja Un médico Allí Y a veces La actitud Desesperante De atención El alcalde Que fue muy bien Atendido Del municipio Miranda Acá Tuve una 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 complejidad Vamos a decirlo así Una eventualidad Médica Estuvo en una Unidad de emergencia Bueno Yo vine a visitarlo Y él me decía Siendo alcalde Me decía Mejor que una clínica Es el esfuerzo Debe de mantenerse así Tiene que mantenerse así Todos los días Mosca El que esté allí El encargado El responsable Se dañó Un bombillo Hay que buscarlo Se dañó una lámpara Se dañó No, alumbra aquella Se dañó Todavía queda una Cuando poco Oscuro todo Como cuando Si uno se daña Un dedo No, me quedan nueve Ah, tranquilo No, ustedes saben Cúramelo, cúramelo Por favor Ah, el dedo así Es igualito Ah, pero No le duele a nadie ¿El dedo te duele a ti? Ah, no Un brazo No, che Yo tengo el otro Así a veces pensamos Se dañó la puerta No, está la otra Cierra esta Condénala No, hay que Andarle arriba a las cosas Porque esto tiene Un deterioro De la vida útil A medida que vamos Cumpliendo años Nos vamos Nos vamos deteriorando En el buen sentido De la palabra Vamos cumpliendo años Ya no El mismo funcionamiento Cuando teníamos 20 años En 20 años Estamos como nuevos 60 ya Estamos un poquito De experiencia Usado No son la misma vista No son los mismos reflejos Es la edad Hay que tener sentido De pertenencia Entonces Uno tiene que ir Adaptando Los tiempos La vida Ah, pero si no te quieres Te tira el abandono Y listo Ah, no Me descubrí una enfermedad Tal Ah, no importa Se cura solo Se cura solo Dios y los médicos Para eso están los médicos Diría Dios Te voy a ayudar Ahí están los médicos Ando el médico Pero Dios dice Ah, este se va a curar Dirá Este se va a curar Y nunca los médicos La teoría del náufrago Pues Ahí está Entonces El sentido de pertenencia Y si a nada Nada nos duele A nadie le duele El deterioro Viene la delincuencia Se lleva Hasta nadie le duele Cuando poco me lleva Me llevo esto Mire, hubo salas de rehabilitación Que nos metimos Y se habían robado Ventanas Puertas Abandonado Todo aquello Yo decía En las comunidades Y esto no le duele A nadie Aquí no había nadie Que le doliera esto Algo que se entregó Como nuevo Bonito El monte Por arriba Casi de los techos Ah, tenía que venir Entonces el gobernador O el alcalde A limpiar esto La comunidad El poder popular Los consejos comunales Los comités de salud Que vaya a mi saludo Hay un sentido de pertenencia Jesús ha integrado A los comités de salud En especial A los que están acá Vaya a mi reconocimiento Porque esto es de ustedes Esto no es del gobernador Esto no es de Jesús A veces Interpretamos Y caracterizamos mal Y lo digo porque Bueno, me están escuchando En todo el estado Hay un centro de salud A veces entregamos Por allí Entregamos un CDI Bonito Hermoso Después fuimos a los dos meses Un chico Estaba peor Que cuando Lo arreglamos No puede ser Allí Yo creo que Tienen que dolernos Las cosas Y estos espacios Repito ¿Quién no va a querer Trabajar usted En buenos consultorios Como lo decía yo En la unidad de emergencia Condicionado Los espacios acondicionados Bueno, todo esto Es parte pues Del sentido de pertenencia Y creo que Ustedes allí Lo han Tenido muy bien Tengo algunos comités de salud La Ninfa Velázquez El comité de salud Punto y Círculo La comunidad del Mahomo Hola Ninfa Ingrid Gutiérrez El comité de salud Comunidad Brisas del Valle Y Rosely Romero La licenciada vocera El poder popular De la CIT Tulio Pineda Debe estar bien El Tulio Pineda ¿No? Todos los días Ustedes tienen que venir Como comité de salud Ah bueno Y ayudar 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 Bueno Ya en estos minutos Pues esto es parte también Del 1x10 El tema de salud Nosotros Hemos venido atendiendo Cada caso Hoy vamos a entregar también Que le vamos a hacer llegar Sillas de ruedas Ayudas que han salido Por el 1x10 Buen gobierno Y quiero Darle un buen reconocimiento A todo el equipo Que también se ha sumado Uno de los sectores Que más casos Nos ha llegado Es el tema de salud Desde un remedio Sillas de ruedas Ayudas técnicas Centros de salud Salas Para rehabilitar Equipos Donación Etcétera De verdad que es El área Con más solicitudes Y tiene que ver Específicamente Bueno Por la misma complejidad Y nosotros estamos allí Allí Atendiendo las prioridades Sobre todo Porque tienen un costo Las sillas de ruedas Tienen un costo Los bastones Tienen un costo Las ayudas técnicas Pero también Las intervenciones quirúrgicas Que allí tenemos Jesús Que es seguir con un plan Y le pido a ustedes Que nos ayuden Ahí Cuál cantidad De solicitudes En el uno por diez De intervenciones quirúrgicas Del plan quirúrgico Y bueno Vamos a hacer planes especiales En este momento Estamos llevando A cabo Con la parte oftalmológica Que es operación De cataratas Y bueno Ahí tenemos un plan No lo hacemos acá Ojalá estudiemos Ustedes que son los especialistas Díganos Qué necesitamos Para hacerlo acá Hicimos un convenio Con Carabobo Que es parte Del uno por diez Y entonces Nos falta Gran cantidad De solicitudes Sobre todo El tema De las cataratas Y además Que formamos César Estos médicos Que yo creo Que es parte De ahí De los profesionales Y de los científicos Yo quiero Bueno Darle la palabra Que está el general Ya en estos minutos Finales Cómo estamos El uno por diez Específicamente En el tema de salud Compañero general Gracias señor gobernador Por serme la palabra En nombre del Dios todopoderoso Que hoy nos reúne En este recinto Quiero dar un Afectuoso saludo Al El rector De la universidad Rombolo Gallego César Gómez Secretario general de gobierno Freddy Ali Diputado Eduardo Puerta José Muñoz Comisionado territorial Julia García Yoali Moreno Presidente del Carabán Integrantes del gabinete De nuestro gobierno Bolivariano de Huarico E igualmente A todo el poder popular Que está presente En los comités de salud Cuerpo médico Cuerpo de enfermeros Cuerpo personal obrero Cuerpo personal administrativo Que hoy nos acompañan En esta reunión En primer lugar Señor gobernador Quiero decirle Que filosóficamente Conceptualmente Lo que significa El uno por diez Que hoy para hoy Nos sentimos muy orgullosos Que es la conexión Que nos permite A nosotros El gobierno revolucionario Que usted preside Con nuestro pueblo Y es así como le llegamos A cada ciudadano Por la diferente Por la aplicación Benap Que cada día Recibimos pues En un diario Trajinar Y nos traen Cada uno De sus problemas Es a través De las seis diferentes áreas Y hoy estamos Enfatizando En lo que es la salud Tenemos también La problemática Del agua Electricidad Gas Educación Transporte Y telecomunicaciones Y como muy bien Lo dijo nuestro presidente Nicolás Maduro Hay que parir las soluciones Y yo creo que Bajo la conducción De su persona Que ha tenido la maestría De tenernos a nosotros Y realmente a todo el equipo Y sabernos conducir Es por hoy Por hoy Que estamos en el primer segmento A nivel nacional El estado huárico En lo que refiere A las soluciones Del uno por diez Quiero agradecer también aquí A todos los entes Que si su razón de ser No es esencialmente Dar medicina No es necesariamente Dar los aparatos médicos Sin embargo Están compenetrados Con la misión Y nos han ayudado En muchos de los sectores Que abarcan nuestro gobierno Revolucionario En el apoyo A esta solución Los felicito Y que realmente Les agradezco Todo el apoyo Que nos han dado Igualmente Quiero agradecer La presencia Que formamos una trilogía Muy realmente Al nivel De esta competencia Como constituye La ingeniero Maricarmen Monsalve Y Greidimar Barrio Que siempre Nos estamos reuniendo Casi día a día Para discutir Los diferentes casos Y llevar la solución Y como muy bien Usted lo dijo Señor gobernador Aquí la voluntad Que tenemos Es la voluntad De vencer Y es la que nos acompaña En el uno por diez Del buen gobierno Muchas gracias Correcto Bueno gracias Compañero general Fíjense ustedes Nosotros Reportado En el caso de salud En el estado Mil cuatrocientos setenta y cuatro Creo que es En el caso De salud Mil cuatrocientos Dos casos Del uno por diez Allí hemos resuelto De cuatrocientos doce Cuatrocientos doce Nos falta por atender No, perdón Hemos atendido Mil sesenta y uno Tengo por aquí Aquí tengo salud Casos atendidos Casos por atender Tres mil cuatrocientos O un caso de salud Tres mil cuatrocientos Y hemos atendido Al cincuenta y cinco por ciento De los casos Nos falta Claro Como le dicen Son intervenciones Sillas de ruedas Bastones Corchones Muletas Todo el tema técnico Obtenciones médicas Medicamentos Tenemos Cuatrocientos dieciséis Solicitudes medicamentos Cuatrocientos dieciséis Que son personas Que ya están En la comunidad Necesitan medicamentos Y lo cargan por allí Ahí estamos llegando Sobre este elemento Malas intervenciones quirúrgicas Yo creo que Quiero que hagamos un pase Fue más temprano Más temprano Esto fue en convenio Con el tema de Carabobo Sobre las operaciones Las intervenciones quirúrgicas De cataratas Pacientes Veintidós pacientes Imagínense ustedes Veintidós pacientes Esto fue en el hospital Simón Bolívar de Mariara Y allí Bueno Comenzaron las intervenciones He estado durante estos días Con estos pacientes Que le agradezco Por el convenio Con Carabobo Ahí está el coronel Domingo García Secretario de Protección Social Que le encargué De este plan directo Y específicamente Bueno A las personas Casi de tercera edad Vamos a hacer un pase Que fue más temprano allá Con el compañero coronel Adelante Nos encontramos En la ciudad De Mariara Del estado Carabobo Específicamente En el hospital Simón Bolívar Hoy dando inicio A las intervenciones Quirúrgicas De cataratas De veintidós pacientes Del municipio Juan Germán Rocío Nieves Específicamente De la parroquia San Juan De los Morros Todas estas solicitudes Le decimos Gobernador Y al pueblo Guariqueño Que fueron realizadas A través de la aplicación Vena del uno por diez Del buen gobierno En una perfecta alianza Salud Guarico Salud Carabobo Misión médica cubana Secretaría de protección social Talento humano De nuestra gobernación Estamos realizando Estas labores de trabajo En buscar Una mejor calidad de vida En tema de salud Hacia estos pacientes A mi lado se encuentra Nuestra directora De talento humano Rosa Manrique Y un familiar De una de los pacientes Que hoy Está siendo beneficiada Con la cirugía La licenciada María Ledesma Así es Gobernador Sumamente agradecida Por esta jornada Que se está realizando El día de hoy Gracias a Dios A través de la aplicación De NAC De nuestro Maximum Lider Presidente Nicolás Maduro Se logró Realizar La captación Para que se cumpla Ese sueño Que tanto ella deseaba Como era esta jornada Sumamente agradecida Con su gobierno Y también Con el coronel Por darle La oportunidad De estar acá El día de hoy Así es Gobernador Un día de alegría Para estos pacientes Para esta familia Quiero decirle también Gobernador Que este es el inicio Continuaremos Realizando Esta jornada De operaciones quirúrgicas Acá en el hospital Simón Bolívar Y dio mediante En nuestro estado Bolivariano de Huarico Con nuestra autoridad Única de salud La doctora Rosa Vázquez La cual está Haciendo todas las gestiones Para continuar Y beneficiar A una gran cantidad De pacientes Que ha hecho A través de la herramienta Venal Del 1x10 De buen gobierno Todas estas solicitudes Gobernador Adelante Bueno Felicitaciones A todos ustedes Un aplauso Desde aquí Fíjense ustedes Este dato Cada operación Si fuese A una clínica O tema privado 1.800 dólares Cada una En un solo ojo Y si tiene que operarte Los dos 3.600 dólares Se operaron En esta primera fase 21 pacientes O sea que la cuenta allí Para que ustedes Vean lo que hablábamos Doctor Sobre este tema La privatización Y quiero anunciar Que ya nos aprobaron En el convenio 23 casos más Que ya en los próximos días Del 1x10 Van a ser llevados A este centro Les decía Jesús Y bueno Preséntame el Proyecto El programa Porque yo quiero Que lo veremos aquí 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 En San Juan Que equipo necesitamos Y para allá Tenemos en gestión Inclusive Los que tenemos Porque tenemos Los médicos Tenemos el potencial Lo más difícil Lo tenemos Que es el recurso humano Los médicos Ve Nos falta un equipo Bueno Vamos a llegar a eso Vamos a llegar a eso Para ponerlo Y que podamos reactivar Este servicio Hoy también En el 1x10 Estamos entregando 54 casos En distintos municipios 54 casos Que tienen que ver 33 casos De medicamentos Casos de sillas de ruedas De bastones Tensiómetros Nebulizador Fíjense ustedes De 1x10 Y vamos resolviendo Estos casos Muletas Colchones Antes cara Entre otros 54 casos Que se suman Pues a las soluciones Que venimos dando Sobre todo En el tema De salud Y además Vamos a ir avanzando Ahorita viene una cruzada Yo agarre a todas las secretarías A todos los institutos Vamos a dividir nuestros casos Vamos a dividir nuestros colchones Estas sillas de ruedas Esto vamos a ver Y llegar allá Estamos nosotros Supervisando Porque a veces Algunas solicitudes No hemos conseguido Que bueno Las personas como Como Pedir Entonces bueno Como Pedir Es gratis En eso Estamos Priorizando Y queda el caso Allí Epa ya va Vamos a darle Que no tiene Menos tú tienes Entonces bueno En eso también Es un equipo De seguimiento Que nos permita A nosotros Seguir avanzando Bueno Yo no quiero quitarle Más de tiempo Quiero finalmente Que hablaba con El compañero Jesús Y vamos a anunciarlo Para que tú me hagas llegar a eso Te encomiendo En estos 15 días Preséntame el proyecto Para la rehabilitación De los quirófanos principales De este hospital Allí va a ser la primera obra Aparte de la que hemos anunciado Los quirófanos Que compete a todo A todo Sin quirófano Pediatría No puede operar Traumatología Miguel No puede operar Las rodillas O chapé de las rodillas ¿Verdad? Ahí está Muñoz ¿Entiendes Muñoz? Tu pana No puede correr Porque un día le duele La cadera Un día le duele El tobillo Otro día le duele La rodilla Eso yo creo que Ya no es el médico ¿Verdad? Él no quiere aceptar Que cumplió 62 años No quiere El alma El almanaque Bueno Entonces Vamos a llegar Al término de la distancia Como dicen los abogados Al término de la distancia De este proyecto Tenemos estos 15 días Para ajustarlo bien Y bueno Ahora viene un presupuesto nuevo Y nos dedicamos A estos quirófanos Maricarmen Te encomiendo Esta tarea Y esta labor Sobre todo Para no dejar Que se nos acumule Y llegar Quizás a las dificultades De que bueno Vayamos a tener uno Un solo quirófano O dos quirófanos No Este hospital Que lo necesitan todos Estamos de acuerdo ¿Usted aprueba esta obra? Las prioridades Bueno Que sea una de las obras Principales Del 2024 Enero pues Enero Para comenzar Maricarmen Tú que estás trabajando En el tema de los proyectos Venideros del 2024 Bueno Jesús Para que te despida Finalmente ya Bueno si No del hospital De la actividad Este Primero Bueno Menos mal que me da la palabra Porque yo quería decir Una cosa Antes que terminara Uno es Que No me gusta personalizar Las gestiones Siempre lo he dicho De Fusame Porque Yo no soy quien recibe El paciente Yo no soy quien Cuida las instalaciones Ni quien da la anestesia Ni quien atiende A los niños Porque obviamente Ese es el trabajo Que cada uno de los que Integra aquí Realiza Como son el equipo De enfermería Como el equipo De anestesia Como el equipo De pediatría Medicina interna En general En si todos Personal de seguridad Los muchachos allá Que siempre están En la oficina Y los de almacén Seguridad Mantenimiento Que bueno Ha sido una muestra De que bueno Todos han visto Que se dañó esto Suban Se ve aquello Vaya y verifiquen ¿Verdad? Es una comunicación Y un feedback Que realmente existe ¿Verdad? 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 Y que bueno A esta institución Y eso se valora Y se reconoce Entonces En esa parte Bueno Quería agradecerle Pues públicamente Obviamente A todos Médicos Enfermeras Equipos De personal De mantenimiento De seguridad Y a todo lo que Ponen su grano de arena Para que este Siga siendo un hospital Que siga avanzando Y siga crecimiento Y obviamente A todos los que aún Sin ser personal De salud Como el Poder Popular La Secretaría Y todos los demás Equipos Como es Protección Civil También que nos apoya Con los traslados De los pacientes Bueno Diario que tenemos Bueno Reconocerles ese trabajo Que han venido haciendo Y bueno Y que se sigan multiplicando Las cosas buenas Las cosas buenas O las buenas intenciones Siempre motivan ¿Verdad? Y hace que más personas Se sumen Entonces Eso es lo que nosotros Queremos hacer Pues que las personas Se sigan sumando Y veamos Que el día de mañana Quien puede entrar Por esa emergencia Es uno mismo Entonces tenemos El momento Y la acción De ahorita De hacer las cosas Y no después Decir que pudimos Hacerlo Y no lo hicimos Entonces bueno Gracias Gracias compañero Jesús Si es lo de protección civil Fíjate que aquí No me incluyeron Nosotros compramos 15 ambulancias Para el sistema de salud Dimos una por municipio Ahorita vamos También a fortalecer Nosotros cumplimos Con el promedio De la organización mundial De la salud De las ambulancias De acuerdo a la población Y fue un esfuerzo Si unos días por ahí Todavía me llamó El que me fió Las ambulancias Págame la ambulancia Bueno ahí vamos Se las saqué Fiao en enero Fiao todo Pero para el servicio Del pueblo Y al menos Cada municipio Que tenga su ambulancia Otros Vamos ya a las parroquias Tenemos cerca de 30 ambulancias Entiendo en algunas parroquias Pero estas son 15 nuevas Tiene todo el sistema de salud Que viene a fortalecer Que fortalecer más aquí en San Juan Algunas alcaldías también Están aportando El granito de arena Bueno eso Bienvenido Y a todo el poder popular Que está aquí Ayuan Roja Inspector hospitalario Del poder popular Zulada Taina Ratti Inspectora del poder popular También Fíjense ustedes Poder popular presente A los jefes de VCHE También ustedes A Gladys Olorza No a Marcos Arriaza Mercedes Arteaga Juan Requena Breskin Ferrer Al consejo comunal De los comités de salud Mirellita Moreno Bueno a todos Al poder popular Al poder popular Del estado huarico Bueno ha sido bonito Placentero De encontrarme con ustedes Saludarle De verle la cara Diciéndole que el compromiso Es con ustedes Compromiso con nuestro pueblo Compromiso para nuestro pueblo Seguir sirviéndole A nuestro pueblo Con ayuda de Dios Y de todos ustedes Bueno gracias Un saludo de parte De nuestro presidente Nicolás Maduro Moro Le informaré De esta actividad Del día de hoy Que al cual Seguimos juntos Unidos Para seguir avanzando Dios bendiga huarico Y a toda Venezuela Muy buenas tardes A todos y a todas Esto fue una transmisión especial Para Cantahuarico FM 91.3 Gracias por ver el video ¡Gracias!